¿Qué significa un punto de partida muy importante que tenemos que saber aprovechar? Dado el compromiso de la provincia con la unión de Oakland, estamos hablando de una de las uniones de mayor prestigio en el mundo y que cuenta con un centro de alto rendimiento que también es base del entrenamiento de sus propios All Black. O sea, la aspiración nuestra es trabajar con los juveniles, ser receptivo de entrenadores de ellos y si permiten la posibilidad de la circunstancia, bueno, enviar a un grupo de jugadores a participar del entrenamiento de alto rendimiento en Oakland. No solo en eso, sino en aprender otro tipo de cosas. Esto no es solamente el deporte, sino a lo mejor incrementar su capacitación en el idioma inglés, otros tipos de cursos, creo que se abre un abanico de posibilidades importantes, pero para el rugby es terriblemente trascendente, creo que es un compromiso único en la historia del rugby del país, así que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Bueno, primero se le dan los 90 años del club universitario, por eso veníamos a compartir esta firma de convenio con la unión de rugby de Nueva Zelandia, con la presencia de Oakland aquí, con la presencia del presidente de la Unión de Rugby de Rosario y de la Ciudad de Santa Fe, y de todos los presidentes de la liga. Nosotros a partir de este convenio, bueno, comienza mañana una clínica con entrenadores que han venido de Nueva Zelandia, esto es producto de aquel viaje que hicimos con empresarios de la industria lechera y de los productores tamberos y de la universidad, de la bolsa de comercio, pero también nos importaba el tema deportivo. Y a partir de aquí la posibilidad de enviar jugadores a Nueva Zelandia, a entrenadores, a hacer aprendizajes allá, ustedes saben que Nueva Zelandia es el país del mundo donde tienen los campeones del mundo precisamente, así que empezamos un intercambio para posibilitar que la provincia de Santa Fe pueda seguir creciendo en esta disciplina que, bueno, ustedes ven que estamos en muchos lugares del mundo con los pumas, con los pumitas, desarrollando este deporte que es tan importante. Más allá de la clínica de mañana, ¿qué otras actividades están planeadas de cara al futuro? Hasta donde tenemos informado, es muy probable la visita de uno o dos entrenadores en los primeros meses del año próximo, que tendrían un nivel de entrenamiento de juveniles y, bueno, sería muy interesante poder aprovecharlo para la preparación de nuestros jugadores y seguramente de la Unión de Rugby de Santa Fe también, de cara al Campeonato Argentino Juvenil. Y, bueno, finalmente quiero decirles que lo que tenemos por delante es un gran desafío. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que resolver muchas cosas para poder llevar adelante este importante acuerdo y tener éxito, pero va a ser, como les dije, un desafío maravilloso y vamos a trabajar juntos para el éxito.